Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando los tres mejores acortadores de link para ganar dinero. Evidentemente quiero decir que cada uno de esos acortadores tiene su propia función, así que recomiendo veros los tres. Y pues tenéis todos los links de todos los acortadores abajo en la descripción, ¿de acuerdo? Absolutamente todos pagan, lo he verificado a través de mi experiencia propia o la de otros creadores de contenido. Y pues nada, empecemos. Primero de todos, Adfly. Evidentemente no voy a explicar cómo se inicia sesión, porque ya lo sabéis. Es muy intuitivo, te deja no salir la cuenta de Google. Entonces bien, ¿qué tiene de bueno este acortador? Lo bueno es que es muy fácil de saltar y dentro de los que son muy fáciles de saltar, este es el que más paga, con bastante diferencia. Con prácticamente unos 30-40 céntimos de diferencia por absolutamente encima de todos los que son de este estilo. 30-40 céntimos de diferencia cada mil visitas, evidentemente. Y bueno, con todas las visitas que he conseguido, que son prácticamente 55.000 y todas mis ganancias. Para que sepáis, mi CPM es de 2,22, aquí sale 1,90, pero el total es de 2,22 dólares por cada mil visitas, lo cual está muy bien, es muy fácil de saltar. ¿Y qué es lo bueno de que sea fácil de saltar? Pues que la gente llega al destino final, es decir, a la página donde se supone que tú quieres que lleguen tus usuarios, ¿no? Es decir, si hay 10 usuarios que intentan entrar a tu página y 9 pasan, hay 9 personas que se han comido el anuncio y 9 personas que a lo mejor les gusta ese contenido y lo comparten. Esas son cosas que hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Evidentemente este acortador paga, ¿vale? Como veis he ganado más de 120 dólares y pues evidentemente he comprobado que paga, paga por Paypal. Y es muy fácil de retirar el dinero, ¿vale? Simplemente hay que esperar el 1 de mayo de cada... el 1 de cada mes, ¿vale? El día 1 de cada mes y ya está. Entonces, muy bien, estamos en el siguiente que es FC.LC. Este es el que más paga, pero con una amplia diferencia que da miedo. Este acortador de link, como veis, tiene un Average CPM, que es lo que te pagan por cada 1.000 visitas, de prácticamente 4 dólares, lo cual es una barbaridad. Y ha habido días donde, mirad, 6 dólares, 6 dólares, 6 y medio, o sea, paga muchísimo este acortador de link. Lo que pasa es que menos gente llega a su destino final, es decir, si antes con Adfly 9 de cada 10 usuarios llegaban al destino final, con este acortador de link probablemente solamente 3 de cada 10 llegan, ¿de acuerdo? Es algo que se debe tener en cuenta, pero yo os pongo los dos mejores ejemplos de cada uno de este estilo, por si os interesan. Entonces, lo mismo, es muy fácil retirar el dinero, ¿vale? Te lo pagan a través de Paypal. Y nada más que decir, menos audiencia va a llegar a tu link final, pero te pagan muchísimo más. Finalmente traigo un acortador que yo no he usado todavía, pero sé de gente que lo ha usado y que le ha ido muy bien, que es short.st, los tenéis todos abajo en la descripción. Y este acortador lo bueno es que no requieres de Paypal, por lo cual no requieres de tener una tarjeta bancaria para retirar tu dinero, ¿de acuerdo? Entonces decir que este es del mismo estilo que Adfly, ¿vale? Porque de hecho es el único que he encontrado que paga con este método y que sea fiable. Este acortador paga un poquito menos que Adfly, como he dicho, Adfly supera prácticamente todos los acortadores por 40 céntimos cada 1.000 visitas, lo cual es bastante, pero aún así paga muy bien, ¿vale? De hecho es una paga exageradamente bien, no nos podemos quejar. Si os interesa hacer un pequeño speedrun, en las 100 primeras visitas te dan un dólar. Por si te interesa simplemente conseguir este dólar y luego irte, adelante. Entonces, muy bien. Entonces hay una opción que se llama tienda, que lo que hace es que en vez de retirar el dinero voy por Paypal, que también puedes, o Payoneer, que no sé lo que es, pero por lo que se ve es un banco estilo Paypal que también es muy usado. También te da la opción de comprar juegos a través de los dólares que consigas en esta página. Más juegos o las tarjetas, que supongo lo que los menores de edad que no pueden tener una tarjeta es lo que les interesa, ¿vale? Una tarjeta de Google Play, de iTunes, de Xbox, de Playstation, ¿de acuerdo? Está realmente muy bien. A mí me encanta. O sea, que te den Google Play de 25 dólares por solamente 30 dólares, que es increíblemente fácil de conseguir. Es una barbaridad. O sea, ojalá. Entonces, resumen express. Adfly, fácil de saltar, mayor gente va a llegar al final de tu link y se retira con Paypal. FCLF paga muchísimo más, pero menos gente va a llegar al final de tu link, se retira por Paypal. Y Shorter es exactamente igual que Adfly, lo único que paga un poquito menos que él. Se puede retirar por Paypal y no requerís de tarjeta para retirar el dinero. Espero que os haya servido este top 3, ¿vale? He intentado buscar los más competentes. De hecho, yo considero que lo son. A fin y a cabo, pues estos acortadores producen el dinero a través de los anuncios. Es decir, que siempre va a depender un poco de qué tanto pagan los anuncios, ¿no? Pero bueno, yo he estado buscando los mejores y son estos según mi experiencia y según lo que he estado viendo por internet y la investigación que he estado haciendo. Así que nada, espero que os haya servido este tutorial. Tenéis todos los links abajo en la descripción por si os interesan. Y para los que estéis interesados en un curso de Minecraft, que es en donde vamos a aplicar estos acortadores, ¿vale? Vamos a usar, bueno, Adfly o Shorter, depende de si tenéis cuenta o no. Depende de si tenéis cuenta bancaria o no. Deciros que FCLC está bien, que lo vamos a usar en un futuro también, ¿vale? Porque si no, no lo hubiera enseñado y no lo hubiera experimentado yo. Pero, de momento, Adfly, gente. Así que nada, gente. Nos vemos en el próximo tutorial de este curso, gente.